Hola, en SATACA ya tenemos nuestro sobremesa multimedia de Dell, el estudio IBRID. Viene con teclado y ratón inalámbrico, pero nos vamos a centrar en el equipo solamente. El diseño de este ordenador es lo que de entrada llama más la atención. Sus carcasas de colores, de plástico todas menos la de bambú, no pasan desapercibidas. El equipo viene con un soporte que nos permite disponer en horizontal o vertical el ordenador. Las conexiones se reparten entre el frontal y la parte posterior. Delante disponemos del botón de encendido, la ranura para discos ópticos que permanece casi oculta, un lector de tarjetas de memoria, la salida de auriculares y dos puertos USB. En la parte trasera están el resto, empezando por la fuente de alimentación de bajo consumo y en el que destacan los tres puertos USB+, la salida DVI y el puerto HDMI. Como otros equipos de Dell, el interior es bastante configurable. En nuestro caso contamos con un procesador Core 2 Duo, 2 GB de RAM y lector de Blu-ray. Además, el disco duro es de 320 GB. Escogimos esta configuración porque queremos usarlo como media center en el salón. Como vemos, colocar en el salón este Dell Studio Hybrid no es una locura. No ocupa mucho y la fuente de alimentación es similar a la de los portátiles, lo que nos da un consumo reducido. Además, gracias al puerto HDMI podemos conectar la pantalla al televisor de forma simple y eficaz. El modelo que hemos probado no incorpora sintonizador interno, pero se le puede añadir sin problemas uno externo gracias a todos los puertos USB de los que dispone. Un punto a favor de este sobremesa de Dell es que lleva conectividad Wi-Fi incorporada de serie, pero también cuenta con un puerto Ethernet. En funcionamiento, el ruido es bastante contenido, prácticamente no notamos que está encendido, ni por el ventilador ni por el disco duro. Así que tener un equipo de sobremesa tan manejable, que podemos llevar sin problemas de un lugar a otro, con una fuente de alimentación tan cómoda, silencioso, con lector de Blu-ray y salida HDMI, es todo un acierto si podemos pagarnos el precio un poco alto que tiene el equipo. ¡Gracias!